La gente de Villahermosa son gente alegre, son gente que apoyan lo suyo, son gente muy trabajadora. Yo inicié como comunicador a la edad de 12 años en un canal de la localidad llamado Caña TV. De ahí entré como aprendiz técnico y en el proceso hicimos nuestro propio programa de televisión llamado Solo Noticias, que es el que se transmite actualmente de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Mi aporte más grande es llevarme en mi barrio, a mi medio. Yo siento que el barrio me aporta a mí y que yo le aporto al barrio con lo que nosotros hacemos diariamente. Da gusto venir a Villahermosa y a las 5 de la mañana pararse en una de las rutas principales, la vas a ver llena de gente que sale a trabajar y esa es la facultad del barrio, por eso el que sale del barrio sale grande, porque sale de abajo y sale bien hacia arriba.